Muy buenos días, gracias por iniciar su semana con nosotros aquí en Telediario Matutino, donde ya es momento de conocer las condiciones meteorológicas para esta semana que vamos iniciando, donde lo relevante sigue siendo la lluvia, sobre todo en la mitad sur del territorio mexicano. Se mantiene un temporal de precipitaciones fuertes que incrementa considerablemente para esta jornada, una caída de granizo en zonas altas del sur hacia la península de Yucatán, y es que hay una onda tropical que lentamente continúa su trayectoria desde el sur hacia el océano pacífico y mantiene estas precipitaciones puntuales en la mitad sur del territorio mexicano. Aquí es nuestra entidad para esta semana de manera dispersa, sobre todo durante la noche o a primeras horas del día, puede manifestarse este temporal de chubasco y tormenta y el potencial de lluvia para este lunes en un 60%. El cielo se mantiene parcialmente nublado, 17 grados para iniciar, una mañana fresca, y por la tarde la máxima está entre los 28 hasta 29 grados para este inicio de semana. Martes, miércoles y jueves hay que estar atentos, y es que en el océano pacífico hay un sistema con potencial desarrollo ciclónico, hasta este momento 80%, esperamos que en los próximos días evolucione ciclón tropical y mantenga precipitaciones puntuales, así como un ambiente más fresco. Martes, miércoles y jueves 17 a 18 grados para iniciar, hasta 30 a la máxima, y en otros puntos de la región como Aguascalientes, León, Lagos de Moreno, Tepatitlán, Ciudad Guzmán y Colima, parcialmente nublado con chubasco y tormenta que se manifiesta durante la noche, así que recuerde cargar con un paraguas impermeable, extrema precaución a la hora de manejar, si va a lavar la ropa, el carro, o mejor esperes unas jornadas más, y es que el potencial de lluvia en estos puntos se mantiene hasta en un 70% para esta semana. Y en Puerto Vallarta, para este lunes, martes y miércoles, parcialmente soleado, hasta 31 grados la temperatura, chubasco y tormenta durante la noche, 50% el potencial de lluvia para estas próximas 48 horas. Así que mucha precaución, sobre todo a la hora de manejar, por las múltiples inundaciones, encharcamientos, incluso deslaves, que en zonas bajas esta lluvia puede generar. Y es de aquí llegamos con la información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo excelente inicio de semana, y continuamos con más información aquí en Televiario Matutino.